Hola, soy Laura Sánchez y en este video, que es el primer video de Halloween, voy a enseñarles a hacer esta calavera o zombie, como quieran, es como una calavera, muy bien. Y yo sé que ya había hecho un video de calavera en mi canal, pero este está más trabajado porque he aprendido más, claro que sí. Y además este tiene colores como rosaditos y morados como para niñas, igual para un niño funciona muy bien, si quieren cambiar los colores lo pueden hacer, no sé, por el color que quieran. Y bueno, entonces si quieren aprender a hacer este maquillaje, sigan viendo este tutorial. Y vamos a comenzar, voy a usar una crema para la cara blanca, esta es una crema como para pintar como de mimo, de payaso, lo que quieran usar y con una brocha húmeda para que no vaya a absorber todo el producto. Vamos a ponerlo simplemente en toda la cara y damos toquecitos con una esponja como para que quede más parejo. Vamos ahora a sellar lo que hicimos en la cara porque como es un producto en crema, quiero que todo quede bien sellado y que nos dé facilidad trabajar encima con sombras. Vamos ahora a usar un lápiz negro gordito, es importante que sea bien cremoso para que no les vaya a maltratar la piel. Y vamos a crear la forma del hueco de los ojos, es importante que hagan como más alta la esquina de donde está el arco de la ceja, para que no vaya a quedar como una forma de ojos de perrito de dálmata. Ahora vamos a perfeccionar los bordes con un delineador líquido para que queden bien rectos y no vaya a quedar así como mal hecho, hay que cuidar todos los detalles. Vamos ahora a rellenar los circulitos con el lápiz para que quede bien oscuro y con una sombra negra, esta es creo que se llama como carbón de MAC y es una sombra súper pigmentada y súper mate, que es lo que quiero que me queden los ojos para que no vaya a quedar tan brillante. Vamos ahora a hacer la nariz, pueden hacer un hueco como con la forma de, no sé, como de esqueleto de la nariz y empezar a rellenarlo con el lápiz, pueden hacer como un triángulo, dos triángulos, como quieran hacer ustedes las nariz, eso va como gusto de ustedes. Vamos ahora a sellar también los labios con crema y polvo blanco y en los labios vamos a empezar a pintar los dientes. Yo me he dado cuenta que los dientes es como la parte, una de las partes más difíciles como de hacer calaveras, entonces simplemente sigan este tutorial, vamos a pintar los dientes de arriba sobre los labios de arriba y los dientes de abajo sobre los labios de abajo. Eso es como una guía, entonces no usen el delineador como tan fuerte, si quieren usar un lápiz negro bien puntudito para que les haga líneas delgadas, pueden usarlo, esto es simplemente como una guía, vamos a marcar bien los dientes y si se dan cuenta vamos a hacer una línea recta de los dientes de arriba e igualmente vamos a hacer los dientes de abajo guiándonos por los labios y después extendiéndolo hacia afuera, más o menos como hasta donde están también los dientes de arriba. Vamos a hacer ahora los huecos de cuando uno muere, como todos moriremos algún día, vamos a hacer como unos huequitos ahí porque ahí no va a haber piel cuando estemos muertos. Ahora voy a empezar a crear sombras con un rosado, pueden hacerlo con como con negro, con poquito producto negro, sombras negras con lo que quieran o cambiar los colores y la verdad es muy difícil como decirles cómo hacer este paso a paso, es más fácil que vean el tutorial y como yo lo hice es viendo una foto en google de una calavera, de una cara dibujada, entonces pongan como en google como dibujo de calavera o algo así y si está en blanco o negro mejor porque pueden ver como en las sombras y se van guiando por la foto o pues por este tutorial que es la idea que se vayan guiando. Acá estoy haciendo como los huesos de la frente, entonces digamos que todo lo que va asombrado es porque va más hundido y todo lo que va claro es porque va más hacia adelante, o sea vamos a jugar como con luz y sombras. Yo decidí hacer las sombras de esta calavera para que quedara más bonita con rosados y morados en vez de usar solo tonos negros y grises. Acá estoy haciendo como alrededor de la nariz, alrededor de los ojos para darle mucha más profundidad, como les digo simplemente pueden ver una foto de una calavera mientras van a este tutorial para guiarse más o menos con las sombras porque como con la imaginación es un poquito difícil simplemente hacerlos aunque hay gente que puede y les doy una venia a los que pueden hacerlo solamente con la imaginación pero bueno es como tendría que darles como clase de anatomía que yo tampoco usé mucho entonces por eso es mejor que se guíen por una foto y por este tutorial. Acá estoy haciendo como los huequitos de la 100 y si se dan cuenta vamos creando así como la forma de que está más hundido la ilusión. Entonces entre más hundido como les digo más oscuro deben ser los colores. Acá solamente estoy trabajando con morado oscuro y con fucsia. Entonces entre más oscuro pongo el morado que debe ser lo que está más hundido y entre más claro voy poniendo rosado y termino finalmente como difuminándolo con el blanco de mi cara. Bueno de mi cara no, del color que puse en la cara. Vamos también a marcar ahora los pómulos, marco la línea y difumo uno hacia arriba igualmente como hago con los contornos cuando hago maquillaje normal que ya les he enseñado como hacer eso. Y ahora con este color que es como un iluminador rosadito vamos a pasar a ponerle los puntos altos de la cara. Si bien ya no se ve tan blanco sino se ve como más lila rosadito pero me va a dar un efecto de luz. Entonces por eso estoy usando un iluminador que tiene como unas escarchitas como unos brillanticos. Acá simplemente estoy dando más profundidad a las partes que quiero de la cara. Ustedes van viendo que tan profundo, que tan oscuro lo quieran. Es mucho mejor que vayan poniendo de a poquito producto porque la pueden embarrar como decimos en Colombia como aplicando los colores oscuros de una. Pueden como dañar el maquillaje si se equivocan en algo chiquito. Acá estoy marcando las raíces de los dientes como en las sombras para que se vea más hundido. Y acá nuevamente estoy poniendo iluminador en las partes altas de la cara. También iluminador en los huesitos de arriba de los ojos. Difuminamos. Y ahora voy a empezar a poner, voy a empezar a trabajar ahora con el color negro con sombra negra y una sombra pequeña, una brocha pequeña perdón. Y voy a empezar a darle más profundidad a las partes que quiero que se vean más hundidas. Entonces acá simplemente estoy poniendo color negro para que sea un poco más hundida la piel o los huesitos en este caso. Vamos a hacer alrededor de los dientes y ahora voy a marcar ahora sí bien los huequitos que van en las mejillas. Entonces estoy usando un lápiz negro y después igual que como dicen los ojos voy a rellenar con el lápiz gordito que había usado también para los ojos. Acá lo estoy haciendo, voy rellenando y si quieren perfeccionar igualmente los bordes también usen un delineador líquido alrededor. Ahora aquí estoy usando nuevamente el delineador líquido. Estoy usando el delineador líquido negro de MAC y lo que me gusta de este delineador es que la brochita es dura, no es tan flexible como un pincel, sino es un poco más dura y me va a dar un poco más de control para los dientes. Cuando hago los ojos y quiero que la línea me quede muy delgadita, sí uso el flexible, pero como acá quiero más control, esta brochita es perfecta y este delineador también porque es súper negro y súper mate y súper pigmentado. Acá simplemente estoy bordeando los dientes y dándole la forma porque antes no tenía ninguna forma y estoy como cerrando los dientes. Y ahora acá sigo trabajando con sombra negra y voy a darle todavía más profundidad. Si les da miedo, no están tan cómodas con el negro porque no sé, se pueden equivocar o algo así. Lo que les digo, vayan poniéndolo de a poquitos o simplemente vayan trabajando solo con el morado oscuro y el fucsia. Igual también se ve muy bonito, pero sobre todo yo como estoy acá en cámara con ustedes me gusta darle como más detalle para que se vea mucho más chévere el maquillaje. Más chido, como dicen en México. Acá voy poniendo un poco más de sombras, también alrededor de los ojos porque quiero que se vea más hundido, alrededor de la nariz porque se supone que esta parte también va súper hundida, entonces necesito más sombras ahí. Vamos a poner también alrededor de la nariz, alrededor de los huesitos de abajo de los ojos. Igualmente es donde en todas las partes donde ya he puesto como el morado, le estoy dando un poquito más de profundidad con la sombra negra. Acá estoy conectando un poquito la raíz de los dientes con los pómulos y acá estoy oscureciendo más ahora la parte de abajo de los dientes, bueno, los dientes de abajo, las raíces y voy difuminando hacia abajo. Todo el mundo va a querer service con ustedes, entonces hagan un lindo maquillaje. Acá estoy haciendo como como haciendo mi cara más más delgada porque soy una calavera y mi cara es bien redondita, entonces estoy como cortando cara usando negro. Todo lo negro es digamos como que no existe. Estoy poniendo ahora negro dentro de los labios para que se vea la separación de los dientes y acá simplemente estoy aplicando la misma técnica de toda la cara, simplemente dando como sombritas con el rosado. Ahora con blanco puro en crema voy a resaltar más los dientes porque quiero que se vean más llamativos, que se vean como más iluminados los dientes. Vamos a hacer como dientecito por dientecito, simplemente para que se noten un poco más. Y acá se me había olvidado hacer como el borde alrededor de la nariz porque eso también le va a dar como más dimensión, entonces acá lo estoy haciendo como una linecita alrededor de la nariz, con la sombra negra en la brocha pequeñita y ahora voy difuminando hacia abajo para que mi nariz normal se vea como hundida y se salga como la puntica. Acá voy a hacer el cuerpo, la verdad no lo hice como tan detallado porque ya suele hacer toda la cara, uno está un poco cansado, entiendanme. Pero bueno, como la forma rápida es marcar los huesitos, marcar el centro como de la tráquea, creo que se llama eso, como la garganta y hacer el resto oscuro como para cancelarlo. Como les digo, no lo hice tan bien porque estoy cansada. Pero bueno, ahí hice más o menos como las sombras y todo eso, lo puse también un poco de rosado y me solté el pelo y me puse una peluca negra también súper, súper voluminosa y larga. Me cogí el pelo y me voy a poner estos lentes que acá les dejo en la página donde los pueden conseguir súper baratos para Halloween y les llega con envío express. Y ahora voy a oscurecer un poco como los detalles para terminar los detalles de la calaverita. Y ese fue todo el tutorial, así es como la bella muerte se ve. Espero que les haya gustado, inténtenlo en sus casas. Bueno, ese fue todo el video, espero que les haya gustado muchísimo. Si quieren mostrarme los maquillajes que hacen con mis videos, pues pueden usar el hashtag Laura Makeup y yo los voy a encontrar así en Instagram. Nos vemos en otro video de Halloween. Espero que les haya gustado este. Chao.